Fede Barón, querido, welcome to arroba hotel de los famosos, todo en inglés, ¿viste? ¿Cómo estás? Me descolocaste con el inglés, estoy nervioso, primera H, estoy... Primera H, claro, en un momento bastante adelantado, por así decirlo, del hotel, ¿no? Estamos llegando casi a etapa final, le faltan 4, 5, 6 semanas para terminar y no había sido todavía la H. No, no, vengo zafando hace 45 días y hoy tocó. A diferencia de Martín, que llega nominado, vos llegás por perder el laberinto, ¿no? Pero por una nominación en el cara a cara. Total. Estuviste muy enojado en el cara a cara porque, quieras o no, te termina nominando como este nuevo grupo, que no son este grupo el eje del mal, ¿no? Sería como el otro grupo. ¿Cómo te sentiste con eso? Sí, nunca está bueno que te voten, pero en el cara a cara no me enojé, me enojé después en el laberinto. ¿Cuándo perdiste? Sí, sí, porque la verdad que no podía creer, 20 segundos, la verdad que no. Nada. No, nada y todo al mismo tiempo. ¿Cómo te ves hoy? Me veo muy bien, tengo fe. ¿Te tenés fe del 1 al 10? 10. Ah, ¿estás seguro que te quedás? ¡Me quedo, basta! ¡Neverpony! ¡Me quedo acá! Me gusta, me gusta el Everpony. Va a ser un H fuerte, ruda. ¿A qué crees que te vas a enfrentar? Creo que va a ser muy física, creo que va a ser la mejor H hasta ahora de las que hubieron por el momento. Basta de estas H devaluadas, estas H rancias que no pasa nada. Claro. Que uno ya sabe quién gana desde el principio. Esta va a ser una H peleada, lo vamos a dejar todo. Como hay que dejarlo. Si te quedás, ¿cómo crees que va a quedar tu relación con Fernando y con todo esto que pasó esta mañana? Tuvieron un cruz importante esta mañana. ¿Cómo crees que va a quedar la relación si te quedás? ¿Va a haber un cambio para mejor? O si te quedás, se pincha todo y... Rocio en Hiroshima. No, no. Yo creo que van a andar las cosas mejor si me quedo. Recién vino Fernando a decirme, Brother, espero que ganes, de veras. Te quiero decir que confío en ti. Quiero que ganes, Fede, de verdad. Y volvamos a comenzar de nuevo si te quedas. No sé si fue verdad o no. Pero bueno, me gustó igual que me lo haya dicho. Lo invito bastante bien. Despedite de esta nota. Un saludo para toda la gente de redes. Y un saludo para tu fan, para quien sea, para quien quieras, pero de Fer Carrillo. Me gusta. Bueno, gente de redes, gente de Venezuela, gente de Tulum, de London, de todas partes, de Sydney, de Asunción de Paraguay. Quiero mandarles un saludo enorme del rey, del rey de aquí, del hotel de los famosos. Me mando un beso enorme. Me encanta, te sale igual. Gracias. Éxitos. Y ahora sí, un saludo en serio para toda la gente de redes de vos y de tu familia. Redes. Les mando un beso enorme a todos. Gracias por estar ahí. Y obviamente un saludo enorme a mi familia. Los amo. Y ojalá que gane hoy, así no puedo quedar en este hotel maravilloso. ¿A quién le dedicás la victoria, si fuera? A mí. Ahí va, me gusta. Éxitos. Gracias. Gracias.